En el mundo hay muchas cosas por hacer. Demasiadas cosas. Es tiempo de estar despiertos. Despiertas para hacer lo que siempre quisimos hacer. Y despiertos para hacer lo que es tan bueno que hagamos. Despiertos para ser idioteses. Y despiertos para que otros dejen de hacerlas. Despiertos para despertar a otros. Despiertos para encontrar el amor de nuestra vida. O de nuestra tarde. Despiertos para juntarnos y cambiar todo lo que tenemos que cambiar. No, gracias. Y despiertos para saber que está bueno que a todos nos guste algo diferente. Por eso hoy necesitamos estar más despiertos que nunca. Coca-Cola.